Música católica Cuando gris tenga gloria yo no me voy a quedar Cuando gris tenga gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados por tu poder Para la nueva Jerusalén Cuando gris tenga gloria yo no me voy a quedar Cuando gris tenga gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados por tu poder Seremos levantados por tu poder Seremos levantados por tu poder Para la nueva Jerusalén Si tu te vas yo también Para la nueva Jerusalén Si tu te vas yo también Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo me voy con él Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo me voy con él Para la nueva Jerusalén Y como siempre Diego López Alabando Cuando gris tenga gloria yo no me voy a quedar Cuando gris tenga gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados por tu poder Seremos levantados por tu poder Seremos levantados por tu poder Para la nueva Jerusalén Cuando gris tenga gloria yo no me voy a quedar Cuando gris tenga gloria yo no me voy a quedar Seremos levantados por tu poder Seremos levantados por tu poder Para la nueva Jerusalén Si tu te vas yo también Para la nueva Jerusalén Si tu te vas yo también Para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él, para la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con él, para la nueva Jerusalén Y con gozo y alegría, chico alabando Yo no me quedo, me voy con él